¿Qué tal gente? Bienvenidos a Beyond Two Souls y aquí seguimos... Lo que no sé es cuánto tiempo lleva esta tía con la cara pintada, me acabo de dar cuenta, la verdad. No lo sé. Bueno, continuamos, el otro día lo dejamos en el desierto, en la misión. A ver, ¿de qué va esto? Estoy con mucha intriga, ya... Se está poniendo calentito. El jeque Yamal Sharif, uno de los señores de la guerra más peligrosos, dispone de una milicia armada con la que controlan los distritos más importantes de la ciudad, lo que significa que la ayuda humanitaria no llega. Debes encontrar a Yamal y eliminarlo. Cambia de posición dos veces al día. La última vez que lo localizamos estaba en el Hotel Cenaki, que está aquí. No es probable que siga ahí, pero por algún sitio hay que empezar a buscar. Estarás sola en esta misión. Nada de enfrentamientos directos. No tendrás apoyo. Identifica y elimina al objetivo. Luego activa tu señal de GPS para la evacuación. Tenemos que sacarte antes de que amanezca, así que no te entretengas. Vale. Al último soldado americano que capturaron, lo arrastraron atado a un coche. Encontramos su cabeza y una de sus piernas en una barca. No te lo recomiendo. No, ya ves. Para cuando quieran darse cuenta, ya habré vuelto. Ten cuidado ahí fuera, Jodie. No quiero que te pase nada. Oh, de puta madre besa. Todavía tenemos algo de tiempo, ¿no? Una despedida, una buena despedida. De puta madre. Bueno, empieza la misión. Se está liando. Eh, nos tiramos en el agua directamente. Yo pensé que estábamos en el desierto. Fíjate. Al límite, eh. Qué guapa la misión esta, ¿no? Me gusta. Vamos a ir en plan Splinterfeld. Ah, vale. Por eso aparece con la cara pintada en el menú. Porque depende de la misión, estamos de una manera u otra. Pues no me había fijado yo hasta ahora. Vamos, supongo que es por eso. Yo no... No lo sé, la verdad. Vale. Se supone que aquí tenemos que ir más o menos a cubierto, ¿no? Porque si nos pillan nos destrozan. Vale. No tendrás apoyo. Comprueba que no haya soldados cerca, Aiden. Ah, mira. O sea, todo el rato con Aiden. Vamos, más o menos, ¿no? A ver. Echemos... ¡Ea! Cómo ha petado, chaval. Vale, mira. Tenemos aquí a uno. Que de hecho yo creo que si no... Ah, mira, mira, mira. Vale. Este se ha dado la vuelta. Podríamos estrangular al otro. O poseer. Espérate. Si yo... Estoy muy lejos. Muy lejos. Tengo que acercarme un poquito más. Vale. Sácate Aiden otra vez. A ver que no veo nada. Vale, tenemos a... Hombre, mira. Podemos despistarle con los barriles. ¿Qué he dicho? Vale, ahora van los barriles. Vale, que no veo desde aquí. C. Ya no me acordaba, tíos. Ya es que hace tanto que no lo hacemos. A ver. Entonces, es verdad. Me puedo ir ahora a tener que cambiarme de cobertura. Vale, todavía no. Lo que voy a hacer es despistarle hacia esta zona de aquí. Ahí. Ah, bueno, bueno. Espérate que hay que juntarlo. Ahora se mueve. Y cuando está despistarle es cuando lo podemos reventar. Vale. Salte de aquí, Aiden. Vale. Cambio de cobertura. Vale. Al principio no debería haber problema. Cuenta de cobertura. Vale. La montaña. Y el tío no sé cuánto aguantará ahí. Me voy a acercar. Eh, no, no. Asómate. Asómate, tía. ¿Por qué no te asomas? Ahora. Vale. Lo reventamos. ¡Ah! Y me quedó el arma. Ah, no. No me quedó el arma. Pues molaría. Sé que hay otro, tíos. Me voy a esconder porque no sé dónde está el otro cabrón. A ver. Compañera. Ponte aquí. Vale. Sácate a Aiden. Aiden. Aiden molaría que tuviera una especie de infrarrojos. Para solucionar con la vida a tope. Pero bueno, no va a ser. Eh... O sea. Ojalá, chaval. Vale. ¿Era con el shift? Vale. No sé. El otro cabrón está por aquí, pero... No sé si es que se ha ido. Por aquí ya no llego. O está aquí arriba y no le consigo ver bien. Ah, míralo. Míralo. ¿Y le puedo matar con Aiden? No llego. O sea, tengo que entrar desde abajo. Se está moviendo. Espérate. Se está moviendo. Se está moviendo. Mira, mira. Vale, vale. Se está viniendo como al balcón, ¿no? Ahora ya llego. Vale. Asesinar. Dios, me jodo la vista, chaval. Vale. Ah, wow. Perfecto. No debería haber más. Porque yo no he visto más. Pero claro. No te toques a ver. Bueno, avancemos un poquito. Gírate. Ahí está. Vamos corriendo. Y no sé si hay que subir escaleras, pero tiene pinta, ¿no? Porque yo voy a seguir las luces. Por aquí no puedes entrar, ¿en serio? A ver. Arriba. Bien. Lo malo de la cámara de este juego, tíos, es que está loquísima. Hace lo que quiere. A ver. Aiden. Echate un ojo ahí. Me he quedado cubierto cuando saco a Aiden. Eso está muy bien saberlo. Está muy bien porque lo voy a usar todo el rato ahora. Bueno. No parece que haya nadie en este balcón. Venimos para acá. Venga, salte. Salte de la cobertura. Eh, eh. Que me mato, tú. Joder, lo sabía. Joder. Qué putada. Le he dado al cinco en vez de al cuatro, tío. Pensé que estaba más lejos. A ver. Bueno. Ábrete. Ábrete esto. Me imagino que me ha visto todo el mundo ahora. Pero bueno. La última vez que lo localizamos estaba en el Hotel Cenaki, que está aquí. A ver si encuentras algo. Vale. A buscar Hotel Cenaki. ¿Ese es el Hotel Cenaki? Esto es una especie de secreto, ¿no? Ah, míralo. Si está ahí. Vale. Yo quería el secretario. Y un fulano ahí arriba. A ver. Tendré que subir para... O juntarlos... De alguna manera. Ahora. Vale, vale. Perfecto. A este no llego, ¿no? Está muy lejos. Me voy a quedar al límite, tíos. ¡Ah! Mierda. Bueno, da igual. La cosa es mirar a ver que no haya peñita por aquí. Tenemos a... No, no, no. No veo nada, ¿no? No veo nada por aquí. Y... Es que se... Míralo. Hay dos. Aquí. Podría coger a un... Eso... Ese está en naranja en vez de en rojo. Quizá significa que puedo... Que puedo poseerle. Pero estoy muy lejos. Tengo que acercarme a ellos. Está por aquí a la izquierda. ¡Hostia! Cabrones, tío. Cabrones. Estos se pirarán, me imagino. Sí. O sea, están de patrulla. Están de patrulla. Tengo que ponerme en algún sitio donde... No que me vayan a ver aquí ni de coño me vayan. Vale. Vamos aquí a... Hola. Te puedo... Uf. No puedo. Tengo que acercarme más todavía. Suéltate un momento. Acércate rápidamente porque se está yendo. Corre. Que salgas. ¡Hostia! Su padre. Vale. Hay que tener cuidado porque los del coche no sé si... Si pueden volver. O no. Es que no lo sé. Va a cubrirme aquí. Sácate a Aiden. Sácate a Aiden. No, ¿por qué no sale? ¿Por qué Aiden no sale? Te estoy dando, tío. Pero loca. ¿Qué le metas? A ver, Aiden, tío. Aiden. Ahora ya ha salido. Sí. Vale. De puta madre. Os juro que le estaba dando al tabulador como un loco, ¿eh? Adiós. Vale. A ver, hay que seguir por aquí. A ver, cúbrete. Son un poco toscos los... Ahora ya por fin ha salido, chaval. Vale. A ver, tenemos otro aquí. Me imagino que habrá uno aquí arriba. No le puedo llegar a ver. Había otro en el tejado y no sé a qué distancia. Es este de aquí. Que me puede ver matar al de abajo. No. No. Y aquí abajo, ¿qué hay? Bueno, me voy a pasar. El cabrón de ahí arriba me voy a pasar. Vale. Salte. Vale. Aquí hay que tener cuidado ya. No sé si llevo al del tejado. Os juro sería poder llegar, pero no llego. ¿O sí? No. No, pero al límite, tíos. Mierda. Al límite. Nada. Tendría que intentar acercarme mínimamente. En plan aquí. A ver. No sé. Solo se puede cubrir en sitios súper concretos. Ahora mismo, por ejemplo, no me puedo cubrir. No sé por qué. Pero bueno. Mientras no... Mientras no llegue, no pasa nada. Vamos. Que te mueras. Perfecto. Vale. Nadie ha visto. ¡Fuea! Uy, wow. Gente colgada, tíos. Hijo de puta. Vale. Despacito. Agárrate. Eso. Y ahora. Se la juega a tope para matarles, eh. Se la juega a tope. A ver. Sácatelo una ire. Eh... Mira, aquí hay dos sentados ya. Tres sentados. ¿Cuatro? Hola. A esto les tengo que esquivar. Está claro. Me iré por... ¿Dónde? Por la izquierda. Uf. Es que a ver. Por aquí parece que hay un montón de peña. Pero estos están sentados. Hay otros dos. Tres. Vamos. Que es por la izquierda de canteo. Vale. Iremos por el callejón este de la izquierda. Vale. Salte de aquí. Vale. Ah, no puedo saltar el muro. Qué pena, tío. Tanto entre... ¿Qué? Espérate, espérate. Pero a lo mejor podemos salvar a Alina en algún momento dado. A ver. Sí, sí, sí. Si te das prisa... Lo tenemos. Hola. Espérate. Ah, míralo. ¡Ah! ¡Ah! A tomar por culo. Y a nadie le sorprende. Porque como iba a matar a un civil... Parece ser que a nadie le sorprende que haya sucedido algo así. Este ya no hay nada con él para interactuar. Esta gente no viene. Nada, nada. Esto es alguien tiros, pero se la suda. Vale. El problema va a ser el otro lado. Espérate. Sácate un Aiden. Aiden. Por aquí no hay nadie. Bueno, hemos llegado al hotel. Habrá que ir por aquí por la derecha. Sal. Nada, acaba de salir de una manera. A ver. Hostia, yo no he mirado los balcones. Yo no he mirado los balcones. No parece haber nadie, eh. Pero no los he mirado, eh. Eh, ¿por aquí? Es por la... Nada, me parece a mí que por ahí no iba a ser. Vale. Vista al cine rápido. En plan... Gentujilla. No hay gentuza arriba. ¿Y arriba del todo? Arriba del todo no llegó. Uf. Nada, 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 no. Nada, Nequita un poco. Vale, pues quítatelo. Es como que tarda un poco, ¿no? Yo le doy al tabulador y se lo piensa y lo hace. Y entonces eso me pone un poco nervioso. Por el hecho de que me gusta mucho el que responda rápido. No... He visto dos allí. Bueno, allí. Allí he visto dos. Tres, de hecho. Hotel... Cen... Eh... Cenaki. Hotel Cenaki. ¿Qué significará Cenaki? Bueno, avancemos porque no hay nadie en los tejados. Vale, gira un poco la cámara que no veo. Estos cabrones. Ah, son los del coche. Ya. Lo me ha entendido. Cambio de cobertura. A ver, porque si estos se han movido, los otros también pueden haberse movido. Son cuatro, no tres. Son cuatro. Aquí hay nadie dentro del hotel. En plan... Mira, ahí hay uno ya. Solo está abajo. A ese lo podemos matar, pero seguro que... Mira, aquí hay otro arriba o son secretos. Son como secretos, ¿no? Están súper cerca, pero no llego a ellos. Cabrones. Qué cabrones. Tío, tengo que matar al de dentro primero. Vale, salte un momento de la cobertura. Me fastidia el hecho de no poder ir despacito, tíos. O sea, levanta mucho la cabeza. Eso no me mola nada. Bueno, vamos a echar un ojo. Ahora que está empanado. A ver, por aquí detrás no hay nadie en el patio. Justo enfrente de él, porque si le mato y hay alguien enfrente, me la monto. Entonces tengo que... Ahora. Vale. Me ha salido del patio. Ah, no está aquí. Bueno, tú te mueres. Te muero. ¡Coño! No le puedo matar, pero estoy al lado. Porque fíjate a qué distancia estoy. O sea... Y no le puedo matar. ¿Por qué? ¿Habrá alguien que me esté mirando y por eso no lo puedo matar? No lo entiendo. No lo entiendo. A ver, ¿y ahora? Si yo le quiero reventar, tío. No me quiero dejar aquí. Tengo que estar súper cerca para conseguirlo, entonces. Es que es raro que... Que a la distancia a la distancia a la que estamos no me da paso. Vale. Salte de aquí porque tenemos que subir aquí a la hoguera. A ver. Vaya puta vista, man. Si me ponéis. Me han ido. Vale. Había una hoguera y algo con lo que interactuar. Quírate a la cámara. Quírate a la cámara. Bueno. Pues no lo hacéis, tío. A ver. No te está llegando la onda. Si, no. Sí. En ruinas. Vale, joven. Sí, vamos. De canteo. Vale. Yo todavía estoy pendiente de... Bueno, esto es una de las cosas que quería observar. Y ahí están los otros dos. Vale, vale. Pues pensaba que estaban detrás. Bueno, no importa. Vale, a ver. Gírate. Gírate. Ahí está. Vale. Echate ahí un vistazo a ver qué es esto. Anda. ¿Cómo ha subido esto de rápido, no? Ahora. No he entendido nada. Vale. Eh... Nos queda lo de la hoguera. A ver. Eh... Que me mato. Ah, no. Yo pensé que había un hueco. Digo, me tiro. Me tiro sin querer. A ver. La hoguera está aquí. A ver si se puede interactuar con ella. Si parece. Ah, mira. Aquí hay otra cosa. Esto que es una cama o... Algo así, ¿no? Vale. Tenemos uno aquí. Y el otro arriba. Un poco más. Ahí. Están todos jodidos, pero yo no sé muy bien por qué. Vale. Y nos queda la hoguera. La hoguerita. Estoy pintado entero, eh. El barazo sí todo. Eh. ¿Saca ese de llamar? Claro. Tiene toda la pinta. Eran unos diez. Hostia. Mucha gente, ¿no? Bueno, creo que ya no queda nada. Echar un ojo de todos modos, porque ya sabéis que esto a veces te deja algún secretazo. Pero no tiene pinta de que haya ningún secreticio por aquí. Y arriba tampoco, ¿verdad? No. Vale, pues nos vamos. Nos vamos por aquí. He visto que antes había un punto cerca de la barandilla. Me imagino que es para bajar. Pero antes soldados. Pero antes soldados. Antes soldados. Antes soldados que ya me lo sé yo. Por aquí no hay nadie. Aquí veo fatal. Vale. Tírate. Y ya. Mala suerte. Seis soldados. Bueno. Aventura hacia la catedral. Ya tenemos a uno ahí. Espérate, porque este no lo había visto antes. Uno. Tres. Hostia, son cinco, tío. Habrá que esquivarlos, me imagino. Aquí hay como un hueco, ¿no? Por aquí podríamos entrar. Por aquí seguramente podríamos entrar. Voy a mirar porque puede que por la derecha... Bueno, hay un tejado de escaleras. Quizá yendo a refugio. Voy a decir a cubierto. Que también está ese. Creo que tendremos que ir por la derecha, tíos. Y matar al tejado. Aquí no hay nadie. Bueno, pues nada. Quítate de la vista. Me imagino que tenemos que cubrirnos. Porque si vamos corriendo nos van a pillar. A ver. Le voy dando la C, pero no... Ahora sí. Vale. Agáchate. Y vamos pasando... ¿Le puedo despistar antes de avanzar? Por si acaso. A ver. No hay nada que... No sé si le mato. Estos me ven. Es que este del coche que está aquí apoyado... No puede que me vean, cabrón. Me la puedo jugar, pero... A ver. Quítate esto. Voy a intentarlo. Vale. Este nadie me ha visto. Perfecto. Vamos a cambiar de cobertura. A ver. Tengo la C pulsada. Ah. Así miro. No llego. Es que tengo que avanzar... Ah, ahora. Coño, antes no me había salido. No sé por qué. Vale. O sea, tengo que mantenerlo. Y ahora. Es que hace tanto, tío. Es que no... Ya os digo que no me acuerdo. Vale. Sí, sí. Sí, aquí hay otro. ¿Pero este se puede morir? No. Se le puede despistar. Oye, está jodido esta parte de aquí, eh. Si no se te puede despistar y no se te puede hacer nada... Lo que no sé es por qué Aiden no podría... No podría matarlo. No lo entiendo muy bien. Voy a intentar subir por la escalera. Quieta, quieta. Ve despacito. Me va a pillar de todo. Me va a pillar seguro porque eso sí que me acuerdo. Sé que si no le destraes el tío te ve. Ah. Se acaba de mover. Nada, te vas a morir. No sé cómo, pero te vas a morir. Ahora. Me he encercado lo más despacio que he podido, tío. Adiós. Vale. Esos berridos en primera noche son... Ah, vale, vale. Se están peleando entre ellos, de acuerdo. No pasa nada. A ver, espérate porque a lo mejor esta gente... No sé dónde están ahora. A lo mejor estos dos se pueden llevar una sorpresa, ¿no? No. A ver. Segundito. Echar un ojo. Me gustaría que Aiden, cuando lo eliges, tuviera el foco en el mismo puesto que... Bueno, en el mismo sitio que al que está enfocando a la personaje principal. Porque si no... ¡Hostia! Madre mía, ejecución sumaria. Y puedo... Bueno, ya no, pero... Tampoco. Nada. Quería haber influido, pero ya es imposible. Eh... Si te tiras ahí abajo, te van a pillar de canteo. Seguro. Ah, seguro. Ah, que está este aquí. Nada, es que están los otros enfrente, tío. Si me tiro por aquí, me suicido. Esto es un suicidio. Por acá. Es que no puedo girar la cámara, joder. ¿Es obligatorio ir por ahí o qué? Esto es una mierda de estrategia, tío. Es que tiene que haber de otra manera. Tiene que haber de otra manera, aunque sea despistando a estos. Porque es... Eh... Fíjate, estos están de canteo mirándole. Si me tiro aquí... Es que me vais a reventar. Ah, tengo a este para asesinar. A lo mejor así despistó al otro. No lo creo. Vale, equipa de aceitunas. Ah, vamos. Vale. No sé cómo hacer, tíos. Podría volver. Podría... Es que me voy a intentarlo, pero esto es un suicidio. Está claro que esto es un suicidio. Ah, pues no. Pues debería haberlo suicido. Eso seguro. Vete. Vale, nada. Es que he visto ahí una placa de metal. Pensé que por ahí se podía ir. Vale. Aquí no hay nadie. ¿Y arriba? Arriba en el balcón tampoco. Y aquí ya no veo nada. No sé, pero seguro que hay gente. Seguro que hay gente que no estoy viendo. A ver. Sí, voy a aparecer a una hora. Cúbrete. No hay nada. Vale. Joder, no sé si es por ahí. Tiene pinta, pero no lo sé. Bueno, sal. Míralo. Vale. Sácate a Aiden. Tenemos a este detrás. A nadie. Hay que distraerle. Vale. Nos vamos a ir moviendo... ¿A qué distancia estás? Ah, uf. Uf. Voy a echar un ojo porque primero tenemos que ver si... Si voy directo me va a ver. O sea que sería distraer, moverme rápido y matarle. Vale. Perfecto. Distraído. Míntate a Aiden. Asómate. Ven. Movimiento. Asómate. Matanza. No me he fijado si a la derecha había alguien, pero bueno, me la he jugado. No pasa nada. Ahí está. Vamos dejando cadáveres por toda la ciudad. Mira, aquí tenemos un al que matar. Pero claro, matar no es lo mismo que tener al otro... Secuestrado, iba a decir. ¿Cómo se diría esa mierda? Poseído. Tenerlo poseído. Secuestrado. Vale, cubrir. Vamos a ver. Hola. Hostia, si le mato al otro va a acojonarse. Voy a matarle. Voy a matarle y a ver qué pasa. A ver si el otro se acojona y a ver qué hace. Fíjate, se ha ahogado solo. Y el otro va a flipar en colores, chaval. Claro. Estaba claro que iba a huir. Yo también huiría. No hay supersticiones malas. A ver, espérate, porque aquí no sé si hay alguien. Seguro que hay. Todas las hogueras son las mismas, tío. Todas las hogueras que están así quemando un edificio, da la sensación de que son la misma hoguera. Bueno, no veo a nadie. Vámonos. 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 Vale. Con cuidadito. Lo veo. Estoy intentando... Ahí. Vale. Estoy intentando cambiar de... De vista, pero no me estaba dejando. Ya he visto un fulanillo ahí, cabrón. Míralo, míralo. Espérate, espérate. Míralo. No llego. Salte. Avanza. Avanza. Vamos. Súbrete. He llegado. Ya voy en la puta. Podría haberlo salvado, tío, pero no me ha dado tiempo a llegar. Venga. Míralo. Uno. Y dos. Dios. Son un poco diferentes. Ese acá, ¿verdad? Vaya, que no veo. Estamos muy cerquita de la catedral ya. De hecho, no sé si... No sé si esto es catedral. Creo que no. Creo que todavía no, pero estamos cerquita. Vale. Uf, avancemos. No sé si es por aquí. Creo que no. Joder, otros dos. Es que está apañado, chaval. Ah, mírala. Vale, vale, vale. Está completamente en ruinas. Tenemos a un muerto ahí. Dos cabrones que, en cuanto nos movamos, van a... Son los del coche, ¿eh? Son tres. Son tres, son tres. Vale, hay uno aquí en el capó. Bueno, en cuanto avancemos se van a mover seguro. Yo no sé ni qué hay dentro de eso. Pero seguro que se van a mover los cabrones. Espera que esto va a ser hacerlo rápido, quizás. A ver. Mira, ya está. Ya están moviendo. Aquí no hay nada para... Está muerto ya, tío. Esos son unos gordeados. Bueno, no se les puede despistar ni nada. Habrá que... Habrá que intentar moverse con... No sé. Ya están muertos. Vale, me puedo mover allí, pero tiene que ser cuando no mire. Y ya me está mirando el otro. A ver, ahora. Este es el momento. ¿Qué haces? Qué mal lo has hecho. Hostia, otro más. Sabía que había alguien ahí dentro, tío. ¿Vinieron aquí? Vale. Tú sácate aire siempre. No lo dudes. Tenemos aquí un montón de cosillas para investigar. Pues nada, a investigar. ¡Eh! Sí, sí. Píllate eso. Vale. Uno aquí y otro ahí. Para arriba, para arriba. Ahora. La propaganda. Vale. Eh... ¿Qué hace? Parece que hablas borracha. No bebas antes de una misión. No te lo aconsejo nada. A ver. Uno, dos. ¿Sube? Sube. Ahí. Ah, pensé que le había dado a su compañero. O sea, que les atacaron. Por eso tumbaron la mesa, quizá. Tienen el mapa aquí, a ver. Es el objetivo. Es un chetazo lo de tener estos poderes para ver qué ha pasado y qué querían y... Esto es un chetazo. En el minarete. Ahí no vamos a saber. En el minarete. Vale. Vale. Eh... No sé si quedaba a otro punto por aquí. Aquí. Un saldado. Uno de los muertos. A ver. Oh, mira qué emboscada, chaval. Nos atacaron. Alguien casi hace mi trabajo. Sí. Pero no. Al final no. Creo que ya no me queda nada más. Voy a mirar con Aiden. Pero creo que eran tres puntines y que ya está. Sí. Tiene toda la pinta. A ver, bajo un momento. Ahí está. Sí, no queda nada. Pues nos tenemos que ir hasta el minarete. No es la catedral. Es más lejos todavía. O sea que nos queda un buen rato. De... Expedición Comanche. Quizás ha salido un poquito rápido, ¿verdad? En plan sin mirar ni nada. No creo que haya nadie. Me acercaré rápidamente. Voy a ir por la derecha. Vale. No sé si hay que cruzar por la catedral o por aquí. No tengo ni idea. No sé yo si por aquí vamos a poder, ¿eh? Voy a probar aquí arriba. A ver, sube. Un poquito. Va a echar el ojo. A ver. Gente. Hay gente. No tiene pinta, ¿no? De que haya nadie. Suena... No sé. No sé si eso está bien. Que haya mucha gente o no lo haya, gente. Voy a acercarme por uno de los laterales. A ver, con cuidado. A ver, salte un momento. No hay nadie, tíos. Es que no hay nadie. Esto me huele. A mí me ha fregado. A ver. Con cuidado. Eh. Se oyen tiros, ¿no? Se oyen tiros. Por aquí ya habrá jertutas seguro. Venga, tiene al blante. Eh. Se oyen quejido de una mujer. Aquí abajo. Se le oye, ¿verdad? Pero yo no sé dónde está. No le veo. A ver, salte de aquí. Vamos a acercarnos. Uh. Sí, sí. A ver, tírate, tírate, tírate. Ah, viene ahí. Hostia. Ah, es un niño. Cálmate. Estás herido. Pobre niño. Solo quiero ayudarte. Voy a acercarme a ti. Te llevas un tiro. No, no me dispares, ¿vale? A ver, veamos qué le pasa al niño este. Menos mal que nos podemos acercar, chaval. Ha perdido mucha sangre. Uf. Si no le ayudo pronto, morirá. Pobrecío. Y le podemos curar así en plan... Hostia, esto es la primera que lo hacemos, ¿no? Vale. Eh, quieto, quieto, quieto. Ahí está. Vale, vale, perfecto. Con el cursor, o sea, con el wasp, es raro mover la bolita. ¿Qué? Te estará flipando, chaval. Perdona, pero no te entiendo ni una palabra. Ni él a ti. ¿Te llamas Salim? Salim. Jodi. Soy... Yo... Jodi. ¿Jodi? Sí. Sí, Jodi. 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 Un coche. Oh, mierda. Parece que tenemos amigos nuevos. Hostia. Ey, ¿nos va a ayudar el chavalín? ¿Contra esta gente? ¿En serio? Qué bestia esto, ¿no? Con un niño, tío. Espérate. Vamos a ver si con esto podemos hacer algo. Espere, espere. Ahí. Pudre puta madre. Más. Espérate, no hay nadie escondido aquí. Sí hay uno. Tíratelo. Adiós. Y nos queda otro. Uy, quieto, quieto, quieto. No veo nada. Está aquí. A esto lo podemos matar directamente. Pudre puta madre. Pues me parecía que estaba demasiado lejos como para poder hacerlo, pero mira. No me voy a quejar. Y te mueres. No sé quién es si dispara a otro o dispara al niño. Porque el hombre... Pero no llego. Tengo que acercarme. Ah, no. Sí que llego. Ah, no, no llego. Claro. Qué putada. Vale, espérate. Espérate. Yo creo que no me voy a jugar directamente. A entrar hacia aquí. Vale. Voy a acercarme... Nada, no voy a acercar nada más porque me voy a morir si me acerco. A ver, vente aquí. Que este tío ya... Mira, mira. Era. Era hacia afuera. Mira, mira. Como tu colega te traiciona. Pa. ¡Hondo! Qué puta madre, ¿no? Es un niño, tío. Como tiene mente mágica... No está flipando. Uy, puta. Abajo. Atrás. Abajo, atrás. Vale, vale, vale. No va mal, eh. Ah, mierda. Claro, es que el movimiento de ella... Es que... Yo me hubiera quitado de ese cuchillo, ¿sabes? Uh, mierda. Niño, por favor. Niño, sálvame. ¿Dónde está el niño, tío? Por favor, mete un tiro ya. Ah, ah. Que si estoy bien. Gracias a ti, no, desde luego. Tranquilo. No sé qué me ha dicho. Estoy bien. Hacemos un buen equipo, ¿verdad, Salim? Claro. Se va y tú casi te mueres. Un buen equipo. Está amaneciendo. Ahora será más difícil pasar inadvertidos. La torre. Me queda un tramo, ¿eh? Es donde tengo que ir. Vale. No tengo nada que perder. No. Ea, ¿preparados? ¿Listos? No sé por qué se está agachando todo el rato. Yo no dejo de darle el W. Hostia. Tío, qué pena que la cámara sea así de mala. Hostia, tú. Mira. A tiros contra el tanque. Nos ponemos detrás, ¿no? Vámonos. Ea. Vámonos. Imagino que el niño sabe lo que hace. Que no... No voy a comer ningún soldado en plan... Pues de sin querer y tal. No, sí. Madre mía. Qué putada. He tratado de vivir en un país así. Vale. ¡Eh! Hostia. Están intentando cubrirme aquí. Están todos muertos ya. ¿Por qué? Voy a echar un ojo con el colega este. Se ha ido el niño. Es que no me quiero meter en ningún fuego cruzado porque sé que me la monto. A ver. ¿Hay alguien por aquí liándola? ¿Desde dónde? Ahí hay uno que está de espaldas. Y aquí otros dos. Joder. Esto es un fregado. No sé por dónde tendremos que ir. Podríamos ir por... Aquí no hay hueco tampoco. Uf. Está un poco de liada, ¿eh? Teníamos que acercarnos... E intentar... Estos tampoco tienen como... Hostia. Podríamos subir a algún edificio, quizá. O ir por detrás de este. Que no me llega la vista. No sé muy bien por dónde ir para que no me maten, básicamente. Si voy por aquí... Los otros... Bueno, estoy un poco lejos. A lo mejor no me ven. Aunque tengo ahí una escalera para subir. Esta tía no sé por qué no se mueve. ¿Por qué no te mueves? Te ha quedado como pillada, ¿no? Debajo de... Dentro de la piedra. ¿Qué haces? Ahora. No estaba entendiendo nada, tíos. Vale. No sé muy bien qué coño hay que haga. Cinemática, ¿no? Vale. Oh, vale, 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 vale. Junta, junta. Venga, venga, venga. A tope. A tope. Ah, que no está. Claro, las balas. Vale, tío. Estas movidas encriptadas a mí me vuelven loco. Porque parece que tengo libertad de acción. Pero en realidad no. No, nos protege dios. El dios... ¿Cómo se llama este tío? El dios Aiden. Venga, arriba. A tope. Ah, pensé que era con el espacio. Yo qué sé. Le he dado directamente porque tenía toda la... Hostia, date prisa. Daba la sensación de que iba a ser con el espacio y tal. A ver. Corre. Corre. Está enganchado en la nada el... La escalera. Corre. Hostia. RPG. Un momento. Vamos a sacar a Aiden. Vamos a mirar a este tío. Míralo, míralo. Míralo. Vale, ya no está. Para abajo. Madre mía. ¿Dónde vas, niño? Ah, vale. Que hay una puerta aquí. Pensé que por aquí se ha habido el malo. Uf. Estamos al lado ya. Elimínalos. Elimínalos, ¿cómo? Ah, vale, vale. Claro. Pensé que había que explotar algo, tíos. Yo qué sé. Me apetece explotar alguna cosilla. ¿Qué te ha pasado? Hola. Soy tu amigo. Joder, cómo se... Qué traición, chaval. Tienes que sentir con eso. Ah, mira. Vale, pues venga. Vamos por aquí por el lado del conductor. A ver. Oiga, ¿tienes todos los papeles en regla? Ah. Dios. Ah, ¿y entonces? Vamos a conducir, tíos. Vamos a conducir y nos vamos a llevar a un montón de gente por delante. Seguro, ¿eh? O nos va a llevar al minarete. Bueno. A ver. Sí. Vale, nos va a llevar. Nos va a llevar o nos va a proteger. Yo me subiría. Eso es. Lo que no sé es por qué el niño me está ayudando a ir al minarete. Bueno, y le he salvado la pierna y la vida y tal, pero... Con calma, Aide. A ver si no llamamos la atención. Esta gente está empanada, ¿eh? No sé qué hacer. Voy a darle a la luna. Vale. Vale. Eso es... Imagino que es para mirar y para... No quiero mirar, no necesito mirar. A ver. Estoy dando al L. Ahora. Vale. Es que no necesito mirar. Me imagino que me agacho un poquito y tal cuando pase cerca de esta gente. Vale. Cuidado. Es que también quiero ver lo que hay, ¿sabes? Entonces no quiero ir agachando al rato. Ya estamos bien cerca. Mierda. Aquí se va a liar. Abre. Espérate, que tengo que... No te preocupes. No te preocupes. Ahí está. Uy, mierda. Sí, era una patada. Espérate. Es que esta tía es súper agresiva la loca de ella, ¿eh? Vale. Oye, un combate encima del... De una pick-up, tío. Qué guapo, ¿eh? Patada espartana. Agárrala el fusil. Sale y manda. Mira, mira. Es que va por él, ¿eh? Es que es alucinante, tío. De un valor. Dale. Dale. Uy, qué hijoputa. Me ha agarrado. Toma. Patadita. Hostia, hostia, tú. No, no creo. No creo. Salta ya. Salta ya que te mueres. A la que salto más malo. Dale, 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 dale. ¿Estoy andando al uno? Espero que sí. ¡Oh! ¡Pah! ¡Dios! ¡Pah! ¡Dos! ¡Hostia! Ese no ha sobrevivido ni de coña. Ese como le dé por... No sé por qué no le da por investid. El Aiden está loquísimo, chaval. ¡Oh! Estamos muertos. Vale, vale. Qué salvaje ha sido esto, ¿no? Ha molado un huevo. Me he quedado como todo flipado. Ya se están entendiendo, ¿eh? Casi les estoy entiendo hasta yo. Aquí tenemos que separarnos. Tengo que irme. ¿Me entiendes, Salim? Lo siento, pero... No puedes venir conmigo. Eres muy valiente, Salim. No le mientas, hombre. Por lo menos no le mientas. Y podrás volver a ser un niño normal. Jamal. ¿Aa qué? Vale A ver Me voy a acercar así directamente Aquí No veo nada Vámonos Es por aquí, ¿no? Vale ¿Te te enojo? Eh, no, no, pero Ah, pues no, igual A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, súmate No veo nada Vámonos Vámonos Vale Vale, súmate Hostia, mira que ya hay uno Hola A tope, chaval No sé por qué me ha entrado la prisa Y ahora me la estoy jugando un poco más ¿Es él? Aquí no has visto ¿Cómo lo sabes? Ahora busca un lugar cerca de la casa Donde pueda cubrirme ¿Para qué? A ver, voy a métete adentro Aquí había algo Un uno Ya sabes que hay que hacer Pues la verdad Pues la verdad es que no O sea, yo me puedo meter por aquí Todo a gusto Y tal Ey, ¿cómo me puedo alejar tanto? Estoy flipando No debería poder alejarme tanto, ¿no? A ver, aquí hay gente Tú está debajo ¿Cómo que no? Verás Mira, mira Con este Con este de aquí que hemos visto antes Verás Bien Oh, chaval Llevamos a Risto Mejide Pero en negro Puta madre Hola ¿Te sientas en el sofá? Podré Necesitaré un arma, ¿no? Porque como que el tío este no tiene ningún arma Si me coloco justo detrás Le puedo partir el cuello En plan Un gesto súper rápido Y reventarle Pero creo que no va a ser así, ¿no? Voy a necesitar un arma o algo Nada, nada Necesito un arma Tengo que moverme con este tío Hacia algún sitio Donde me den una pistola Y entrar con ella Ah, no Si es que está aquí, joder No es nada sospechoso Que esté un señor dando vueltas Detrás de ti todo el rato Aquí no hay armas, tío Tenemos que buscarla Me voy a meterme por esta zona A ver si hay algo por aquí Ahí está la cocina y tal Mira, aquí está Esto es un... Aquí hay un montón de cosas Aquí Vale Sí, sí, sí ¿La has quitado el seguro? Fundamental, ¿eh? Debo hacerlo Son las órdenes Tiene las manos manchadas de sangre Merece morir Vamos Puedo hacerlo Puedo matarlo Puedo matarlo Pero... Esto es obligatorio Hostia Bueno, 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 bueno Increíble como ha sobrevivido el tío este Antes de que lo parasen Vale Eh... Que se abre por aquí, ¿no? Esto no es la puerta Ah, hay otra puerta más pequeñita Vale Vale, vale, vale Perfecto Hostia, chaval, vaya fuerza Bueno, vamos a ver Aquí ha matado a todo el mundo No hay problema Bueno, hay uno que no está muerto O no debería estar muerto Porque, claro El que la ha matado Qué bestia Vaya matanza, chaval Vale Este no es Tiene que presionar Tiene que presionar Tiene que presionar una mierda Esta Venga Vamos a ver A ver si se le pasa la bicha Este no está muerto Este le hemos disparado en el chaleco Y a lo mejor no está muerto Uy, qué guapa la cámara Tiene camuflaje la cámara y todo De puta madre Oh... Aquí era su padre Flipa Seguro, ¿eh? Bueno Ese Estaba claro Dios mío Es Es tu padre Pero Júntalo Y entonces llega un poco tarde Estaba como flipando Con la escena Parece que no tiene elección Pero sí A ver Vámonos Antes de que Nos dispare otra vez Hostia, una manifestación Corre Sí, sí Corre, corre, corre Esto va a ser un fregado Madre mía Corre Corre No sé ni por dónde ir Tío Uf Madre mía La que me van a liar Necesito que sacara a Aiden No, no Solo huir Me la van a liar igual Con esta pierna ya no huyes Venga, me quita De aquí no me sacan, ¿eh? Nadie te está escuchando Uf Capa de invisibilidad de Aiden Por favor O sea que Me acabo de liar gordísima Por matar a esta gente Chaval Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loca? Relájate, ¿eh? Vas a morir igual A manos de ellos ¿Vas a qué? Eh, no, no sé Muy bien, ¿qué coño quieres que haga? Voy a sacar a Aiden Y a ver, eh ¿Aiden? A ver Ah, mira, 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 mira Sube, sube Tira la escalera Avanza la escalera La escalera, la escalera Vale, tírala Eh, por favor Por favor Aldo ya Por favor Venga, ahí está Vámonos Levanta Uf Dale, 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 dale Corre Antes has corrido mucho Ahora corre igual, eh Por favor Sube Ya me estoy empezando a poner nerviosamente Venga, venga Hola, qué suerte No le da tiempo a subir la escalera Tengo que ir Hostia Claro Está muerta ya En realidad debería estar muerta ya Madre mía, la que se va a liar aquí Oh, no puede ser Vaya suerte que tengo Esto Venga Venga Voy a secarte de aquí Vaya puto capítulo intenso, eh Increíble, chaval Yo al final pensé que me moría Os lo prometo Digo, ya está, ya la he cagado He matado a todo el mundo Y no tengo que haberlo hecho Diez años en la ciudad Y es la primera vez que veo algo así El jefe enviando su propio helicóptero Para recuperar a un agente Los peces gordos están que no cagan contigo, Jody Y con Aiden, claro A ver Jody, estás bien Mira Sé que ha sido duro Pero ya ha pasado Nos vamos a casa No es más que otra misión cumplida, eh Nunca olvidaré lo que he visto allí, Ryan Nunca Ah, es que no es lo mismo desde el cuartel Uy, mira A ver, voy a mirar por la ventana Porque beber no creo que apetezca en estos momentos ¿Y abajo? Ah, una revista Pensé que era algo con Ryan Nada, ¿no? Pues copazo Y la comunidad internacional Acaba de reconocer oficialmente La elección del nuevo presidente El jeque Jamal Sharif El jeque Jamal Sharif Uno de los señores de la guerra más peligrosos Nos informan De que él Y todo su equipo de gobierno Han sido asesinados en un atentado Que por ahora no ha reivindicado ningún grupo Debes encontrar a Jamal Y eliminarlo Se esperaba Que el recién reconocido presidente Jamal Sharif Pudiera poner fin a las hostilidades Que han asolado su país durante tantos años Hijos de puta, tío Varios jefes de estado Han expresado su enérgica repulsa Por lo que parece haber sido Una ejecución A sangre fría Bueno Debes encontrar a Jamal Y eliminarlo Creo que este tío Se va a tropezar Me has mentido ¿De qué estás hablando? Jamal no era un señor de la guerra Era el presidente El presidente electo de una democracia ¿De qué estás hablando? No somos políticos Obedecemos órdenes Nunca lo habrías asesinado Y me mentiste Bienvenida a la CIA, Jody Por si no te habías dado cuenta No somos un puto coro de iglesia Teníamos un trabajo que hacer Y no hemos hecho Fin de la historia Para ti esto habrá sido un trabajo más Pero yo no voy por ahí matando a la gente Porque lo diga un puto general De cuatro estrellas ¿Qué está pasando? Sí Que os vais a tropezar Eso es lo que va a pasar Jody, escúchame Cálmate ¿Vale? Volveremos a casa Y hablaremos del tema No es panípula Me has usado Para hacerte el trabajo sucio ¿De qué diferencia hay? Jody, tenía las horas contadas Con o sin ti No tengo sangre en las manos Un niño ha perdido a su padre Por mi culpa Porque confiaba en ti Porque confiaba En que estábamos haciendo lo correcto Que soy para ti, Raya Un juguete Una puta marioneta Con la que puedas hacer lo que quieras Hay muchas turbulencias Joder No puedo controlarlo Nadie me mentiste Que hay aroche en mi apartamento Jody, por el amor de Dios Nos vas a matar Nadie volverá a mentirme nunca, Raya Sí Que yo se me libro, tú no Joder Hostia Pero no rompamos el suelo ni nada Es una caída súper suave Nathan Dawkins Me han usado Para matar gente Jody ¿Qué ha pasado? Yo lo sabía No sabía nada Solo hacía lo que me decían ¿Dónde estás? ¿Está Clayton contigo? No No Me he fugado No puedes huir de ellos Seguirán tu rastro y te encontrarán Tienes que entregarte, Jody Lo hablaremos Seguro que... Se acabó, Nathan No soy su juguete Diles Que si se acercan a mí Los mataré Jody, escucha Díselo, Nathan Claro Los mataré Normal Yo me siento una mierda de persona Por haber matado ahora al presidente Pues vaya La que hemos liado en un momentito aquí en la misión A ver He cogido una arma de destante Que guapo, pues no lo ha hecho casi nadie Joder, era evidente, ¿no? Lo que no era evidente era lo de no matar a esta gente Que yo lo he pensado y he dicho Lo mismo que esta Que es un señor de la guerra y hay que matarle Y me la he liado gordísima Que guay Hubiera molado no matarle Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Pero bueno, eso es que el juego tiene más jugabilidad de lo que yo pensaba Y eso está muy bien Está muy bien porque Pues se le puede dar a un segundo try Aunque sea ahí en Fuera de grabación Para ver qué pasa, tíos Porque es que es De verdad que pueden pasar muchas más cosas de lo que parece Pero bueno Eso mola Lo hace mucho más interesante el juego Así que nada, tíos Dejamos el capítulo 1 por aquí La verdad es que ha sido muy guay Ha sido otro capítulo muy largo Únicamente hemos hecho la misión Pero ha sido la hostia O sea, yo me lo he pasado súper bien en esta misión Así que nada, lo dejamos por aquí Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente Chao